Y la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin simple, conócete a ti misma, a ti mismo conocerás a la creación. Lunes 4 de junio del 2018 Tenemos el día de la tierra cósmica. Oxlajún, cabán, el quín 117 Hoy finalizamos la onda encantada de la serpiente. Trascendemos nuestro ego, vivimos el aquí y ahora es el único momento con el tono 13 Para alcanzar el propósito de la serpiente, elevar nuestra kundalini, expandir nuestra conciencia, cuidar nuestro cuerpo, es el templo del alma. El cuerpo nos habla constantemente, escucharlo, amarlo, respetarlo. Y lo hacemos con la energía de la tierra, conectándonos con la naturaleza. Es la más grande maestra y sanadora, prestando atención a las sincronicidades que se dan en nuestra vida. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si nos mantenemos en el aquí y ahora, prestando atención, a menudo no vemos las señales por estar pensando en el pasado o estar fantaseando en el futuro. Esas señales, ese encuentro con alguien que no has visto en mucho tiempo, una llamada que no esperabas, si prestamos atención, realmente pueden cambiar nuestro camino. La tierra nos recuerda conectarnos con la naturaleza. Caminar descalzos en la tierra, nos hemos desconectado, así nos han enseñado. Las ciudades, entre más concreto, más importante pasar tiempo también en la naturaleza para equilibrar, se nos olvida. Cuando fue la última vez que realmente caminaste descalzos, sentiste el pasto, sentiste la tierra. Sentarnos como un chamán, como una chamana lo haría en un bosque. Recibimos también muchos guiones negativos que nos ayudan con toda la exposición de electromagnética, de radiaciones, ¿verdad? Los que estamos expuestos. Hacer grounding, el caminar descalzos nos conecta y hay estudios que mejoran nuestra salud. Una hora caminando descalzo, estando nada más descalzo en la tierra, conectándonos es de gran ayuda. Y hay estudios al respecto. Los ancestros lo sabían, no perder la conexión. Aspectado en sombra, podemos estar pensando, en vez de estar en canal central, estamos en canal de dramas, de listas de compras, etc. Y también evitar sobre identificar las señales, porque a menudo en este camino de la espiritualidad, del desarrollo de la conciencia, es fácil sobre identificar señales y sentir que todo es una señal. El tono 13, numerología maya, numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es el tono cósmico, Oxlacune maya. Y es la vibración de la trascendencia, de la presencia, de los cambios. Recordándonos que la vida es cambio, aceptar el cambio, fluir con el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Hay el mensaje de Canelita. Aquello que resistimos, persiste en la misma intensidad que lo resistimos. Trascender el ego. ¡Canelita, por favor! Trascender el ego. Por favor, esa personalidad que nuestra mente crea, que sentimos que nuestro valor o de las personas depende de los títulos, del dinero. ¡Por favor! De las posesiones. Solamente son papeles. Estamos en una obra, no nos creamos el papel que estamos jugando realmente, o sea, con el ego. Entonces, prestar atención. Mantenernos en el aquí y ahora. Nos guía la energía de el dragón Imish, el sello maya número uno. El dragón Imish nos recuerda, es el inicio, es el nacimiento, es la confianza, es el agradecimiento, recordándonos el agradecer realmente. El agradecimiento abre las puertas de las bendiciones. Es una energía, es una vibración alta, humilde y amorosa. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Agradecer las bendiciones que poseemos. Confiar, confiar en que nada nos va a faltar. El universo siempre nos brinda aquello que más nos ayuda. Quizá no es lo que queremos, pero es lo que más nos ayuda, lo que más necesitamos para nuestro crecimiento. Aspectado en sombra, el dragón, podemos tener rencor, resentimiento. Esta vibración a veces las personas con este sello tienden a dar mucho, a menudo. En luz quieren dar, dar. Si no reciben uno se puede sentir molesto, especialmente en la relación de pareja. Presta atención. Ciertos familiares ser asertivos, asertivas, verdad, decir lo que sentimos. Sin molestarnos ni ponernos sumiso, pero las personas no nos van a leer la mente. Está en el modo de cómo decimos las cosas. Podemos decir lo que queramos, pero está en la manera que lo decimos. Y bueno, finalizamos la onda encantada de la serpiente. Con el tono 13, trascendemos, emprendemos el vuelo mágico. Estos 13 días, la recomendación es responder a las situaciones en vez de reaccionar como lo hacemos la mayoría emocionalmente. Nos cuesta manejar nuestras emociones, prestar atención al cuerpo físico, el cuerpo nos habla y es a través de síntomas. Si tienes algo, estás experimentando algún tipo de malestar, está relacionado a alguna cuestión emocional. Entonces cuando prestamos atención y realmente vamos más a profundidad, podemos trabajar en la emoción, en esa expresar las emociones, no reprimirlas. Para poder sanar nuestro cuerpo. Lo material, el dinero, las posesiones no son malas. Es tu sueño, puedes poseer lo que quieras. El conflicto se da cuando las cosas nos poseen. Cuando las personas, cuando sentimos que la felicidad se encuentra en algún bien material o en una persona. Y la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no has logrado en ti mismo, en ti mismo. Elevar nuestra serpiente interna, nuestra kundalini. Prestar atención a nuestra energía sexual, como la estamos canalizando. Nos han enseñado a realmente sentir que el amor es sexo y lo pasional, etc. Es una energía creativa maravillosa. Pero hay que entenderla, hay que de alguna manera transmutarla, ¿verdad? Gratitud infinita por su atención. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya. Conocer más tu propósito, dones, desafíos a través de una sabiduría ancestral. El sol que nos fue legado. Para conocernos más, archivo PDF y video, visita factormaya.com. O también si te interesa una lectura de una carta de pareja. En tu relación, las relaciones no se dan solas, ¿eh? O sea, quien te dijo eso y nos han enseñado las películas y todo, eso así no es. Se trabajan, hay que ser conscientes. También hay cartas de pareja. Hay un enlace ahí en servicios en la página factormaya.com. Gratitud infinita nuevamente por su atención. Y quisiera pedir como finalizar una oración. Hay una persona que aprecio mucho y una persona que en la comunidad está muy grave. Y tuvo ya tres ataques de embolias. Y bueno, por la cuestión económica, no se puede ir a un hospital particular. Entonces está en el seguro social. Y afortunadamente aquí en México los servicios que son, para el pueblo, son sumamente deficientes. Lleva cuatro días con este día sentado en una silla, muriéndose. Porque todavía no lo atienden. Está delirando. Y bueno, es muy triste. Entonces, una oración para Ignacio González. Que mejore, si podemos, tu intención y todo en verdad, ayude. La manera que podemos ayudar a este hermano arriero, somos en el camino andamos. Por favor, gracias. Lo reconozco, valoro y respeto. Y la que es. Hayun honakú, evamaya, emagú.